Desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande a través de las Concejalías de Seguridad Ciudadana y Deportes se informa que el próximo domingo 23 y lunes 24 de agosto discurrirá por las calles de la localidad la segunda y tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Una prueba para la que desde las fuerzas de seguridad del municipio se han establecido una serie de medidas de seguridad, sobre todo por las zonas por donde pasará la Vuelta. El domingo 23 es Camino de Málaga, Callecilla, Plaza Baja, Calle Nueva, Camino de Coín y proseguirá por carretera de Coín hasta Coín. Por lo que solicitamos a los vecinos de nuestra localidad que tanto el domingo 23 como el lunes 24 se abstengan en la franja horaria desde la una y media más o menos hasta las tres de la tarde de circular por lo que es el centro urbano. Del mismo modo le solicitamos a los vecinos que estacionen tanto por la zona centro como por los Caminos de Málaga y Caminos de Coín pues que los vehículos en principio de esa zona no se van a retirar pero que se abstengan de utilizarlos puesto que lo que es la calle, lo que es la carretera va a estar cortada durante el paso de la prueba ciclista. Ya el lunes 24 la vuelta partirá desde la Cala de Mijas sobre la una y media llegando poco tiempo después a Laurín. Tenemos previsto, así nos lo han indicado, que pasará por nuestra localidad sobre las dos y cuarto, dos y media de la tarde entrará por lo que es la carretera de Mijas una vez que llegue a la Valorieta del estanco de Carnero como lo conocemos ahí girarán a la derecha y cogerán lo que es la variante sur, lo que es Avenida de Blas Infante y Avenida de la Libertad, que ahí no se van a retirar los vehículos pero sí le pedimos a los vecinos que no lo utilicen en la franja horaria que hemos dicho a partir de más o menos las una y media de la tarde, hasta las tres. Desde el Ayuntamiento se pide la máxima colaboración vecinal para que todo discurra con normalidad y se produzcan las mínimas molestias posibles igualmente se invita a que todos participen de este importante evento deportivo que tendrá como lugar de paso a Laurín el Grande. Una vez más pues invitar a todos los vecinos para que tanto el día 23 como el día 24 estén por la zona del recorrido de la vuelta animando a los corredores ya que será una oportunidad única de ver a ciclistas de primer nivel discurrir en una etapa por la localidad y también que extremen las precauciones. Recuerden, los días 23 y 24 de agosto la Vuelta Ciclista a España pasará por a Laurín. Colaboren con las medidas de seguridad y disfruten a la vez de ver pasar por el municipio a corredores de primer nivel.